Dicen que cuando un amor se pierde, se soluciona cuando otro día, pero tú para mí eres la única. ¿Cuántas veces me he quedado esperando tu llamada para oír tu voz? ¿Cuántas veces me he encerrado a solas en mi cuarto a llorar mi dolor? Y me ahoga la melancolía, al saber que tú ya no eres mía, he intentado mil maneras, mil canciones para compensarte. Y no bastan ni mis ruegos ni mis cantos para reconquistarte. Y es que desde que no estás aquí, nunca más he vuelto a ser feliz. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles. Qué tonto he sido al dejarte ir, hoy solo quiero que vuelvas a mí. Tú eres la única, la única para mí. ¿Cuántas veces me he asomado en la ventana creyendo escuchar tu perro y tu coche azul? Imagino que estás tocando a mi puerta y siempre salgo a buscarte. Creo que me estoy volviendo loco, hoy mi vida sin ti vale poco. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, tú eres la única mujer que llenó mi vida de detalles. Qué tonto he sido al dejarte ir, hoy solo quiero que vuelvas a mí. Tú eres la única, la única para mí. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, tú eres la única, tú eres la única. La que me hace sentir, la que me hace vivir. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, la mujer de mi vida. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, tú eres la única. Para mí, tú eres la única. No puedo vivir sin ti, nena. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, tú eres la única. Tú eres la única. Vuelve a mi lado, te lo pido por favor, yo necesito tu amor. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, antes animaba tu corazón. Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire, antes animaba tu corazón. El corazón vuelve a mí, sabroso, nena, de corazón, sabir. Tú eres la única, he intentado mil maneras, de volver a ser feliz. Tú eres la única, por eso niña yo espero, de que tú vuelvas a mí, la única para mí. Tú eres la única, para mí.